bueno aquí tengo un sancocho acuático miralo ahí un sancocho bien bonito con bollo bollo que le dan ya ustedes saben parece una piedra pero sancocho con carne de cerdo y de gallinita entonces vamos allá la yuca la saqué porque después se iba a debaratar entonces vamos aquí a meterle la yuca de nuevo mire que ahora sí es verdad que se ve mucho mejor qué fue de un coche eso lo que fue ella quería y ahí la tiene es que tranquilo quieto no bulto de gallina con una cita de cerdo dee 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 ¡coch coch! Y ya está.